...con respecto al dicho, estamos pillados por las propias familias, porque la mentalidad de las familias, la mentalidad no es lo que estamos viendo aquí o lo que estamos hablando aquí, y estamos pillados por nosotros mismos, o sea, nosotros profesores. Hay bastante gente con mentalidad de cambio, hay bastante gente simplemente acomodada, que bueno, si le vas empujando, pues intenta ir cambiando, y luego hay también un grupo bastante también, yo creo, numeroso, de gente que no solamente no tira del carro, ni se queda sentado en el carro, sino que no tira para nada. Entonces, son muchas cosas, y sobre todo, para mí, lo que más influye, o lo que más dificulta este cambio, es el currículo oficial. El currículo oficial. Porque eso es lo que condiciona todo, condiciona todo, condiciona al profesor para que tenga esa visión de cambio, es decir, bueno, yo voy a hacer cosas distintas, porque luego me van a exigir, claro, si yo solamente doy un quinto de primaria y luego no hay nada más, bueno, yo puedo adaptarme un poco, adaptarme el currículo a mi forma de gastar, a mi misión de cómo debe ser la educación, y ya está. Pero claro, es que, yo hablo con experiencia, en mi colegio, entran con cero años, bebés, salen en segundo bachillerato, y van a selectividad, y la selectividad es lo que es, y tiene la forma de examen que tiene, y ahí no te quedan más narices que enseñarles a preparar la selectividad. Entonces, lo que se hace es que el cambio sea el futuro, por abajo, desde infantil, desde primaria, se van haciendo más cosas. En secundaria, hay un poco, yo por lo menos la hago de mi fondo, ¿verdad? Hay un poco más de resistencia. Pero, claro, por lo menos convenciona, convenciona a las familias también, porque hemos tenido casos en que, dices, no hacer exámenes, no hacer bien. Pero ya es que efectivamente ha puesto en marcha esa iniciativa, no es exactamente no evaluar, sino es no hacer exámenes, evaluando de otras formas. Entonces, claro, tú te planteas no hacer exámenes a la hora de evaluar, y dices, bueno, pues, estos alumnos, este alumno ha superado las competencias que se exigen, este otro no los ha superado. Pero, claro, te vienen los padres y te dicen, oye, ¿por qué mi niño no ha superado? No, pues mira, porque falta. A ver, pero tú, ¿cómo esto? ¿Cómo me lo demostras a mí? Y, claro, si no te viene a ti, va a la inspección, y te viene, esto es un caso real, y te viene la inspectora, y te dice, mañana, bajame a la delegación los exámenes de este alumno. Y a la contra, es decir, participar por mayor matriculación y abarcar más negocio en lo educativo, que yo no estoy en contra del negocio, estoy en contra de esa manera de entenderlo. Es decir, por acaparar más familias y por ponerme matrícula, vender humo. Porque realmente los procesos básicos que tienen que ser atendidos no son atendidos. Y está atendido el proyecto de la Universidad de Oxford, de Harvard o de lo que sea. Y los procesos básicos de esos niños, ¿qué está ocurriendo? Yo quiero ser crítica con eso, porque lo fundamental, como estamos comentando aquí, tiene que estar asentado. Cuando eso está asentado, entonces un centro se puede plantear mucho más. Porque lo que les ocurre a los profesores es que tienen un montón de proyectos por llevar adelante, pero lo fundamental, que es la atención personal a ese niño en sus verdaderas dificultades, que luego resulta que nos ponemos la etiqueta de déficit de atención o niperatividad, o dislexia, o miles de etiquetas que nos dejan bien tranquilos, pero el hecho es que hay procesos básicos que no han sido atendidos. Las familias gritan, me vais a disculpar, las familias gritan, y los niños en individual, sin tener que ir a macro proyectos y macro conferencias, están gritando en el día a día. Los niños concretos, individuales. A esos son los que realmente hay que buscar una solución. Pero igual es algo tan sencillo como meter a otra persona en el aula. Quiero decir que tú, Pacho, estabas comentando que tú estás en infantil, ¿no? No, 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 estoy en infantil. Primero. Estoy en infantil. A lo mejor eso, metiendo a otra persona en el aula, una persona que puede que sea capaz de identificar. La otra es el sentido muy complicado, ¿eh? Bueno, sí que es el sentido, será complicado porque evidentemente a partir de esto, ¿eh? Y con todos los recortes que hay, pues sí. Puede ser complicado, pero a lo mejor poniendo propuestas, o sea, yo aquí no, yo solo estoy hablando. Quiero decir que hasta ahora nadie me va a evaluar al uso, que era lo que yo quería haber comentado antes, una evaluación al uso del examen. Pero yo lanzo un poquito, ¿no? Que a lo mejor muchas veces estamos pensando en una clase, en un aula, un profesor. A lo mejor metes a otra persona y ya son dos personas adultas que están valorando más cosas. O sea, que igual es retener la educación en la educación, ¿no? Que es esa idea que evidentemente luego está de esto y está todo el mundo pillado con esto, ¿eh? Claro, ¿qué se pasa a esa judecalina? Si realmente lo hay, voy a… Perdonad, pero una cuestión de orden, un poquito… A ver, es que hay muchos temas. Queremos hablar, y además lo bueno de este grupo, queremos hablar de educación, no solo con la gente que trabajamos en educación, sino justamente por lo que también se ha comentado aquí, porque hay un cambio en la manera de aprender, hay otras formas de aprender, la propia escuela tiene que evolucionar, también tiene que ser prudente en los cambios y demás. Vamos a ir con esa ronda de los que faltaban. Josu se tiene que ir. Josu está muy callado, pero estará dibujándonos. Es raro que esté callado, ¿eh? Pero vamos a pedirle porque sé que se tiene que ir y vamos a acabar enseguida. Pero les va a tocar a Ander, a Javier. Y también la formal, ¿eh? Aquí vamos a artítere con cabeza para sugerir, o sea, para poner sobre la mesa. No hay entendimiento de la ronca, o sea, porque el mayor representante, que en realidad no podemos disponer de lo que puede, y de hecho el currículo vasco trata a todo lo que es la innovación y la tecnología, y con todo el trabajo que han hecho y con todo el esfuerzo, los poquitos que han leído, muy buenísimas también, en verdad, que no hemos consultado, pero mirando los sitios en que yo buscaba, y para empezar no han consultado a nadie, que podría estar, la consultoría que han utilizado, no sé muy bien qué nivel de excelencia tiene para ir a lo que han hecho, pero a mí me ha detallado muchísimo, o sea, casi tanto más que la famosa lónca. Y si ese es el parámetro que vamos a tener que vivir en el próximo año, pues habrá que buscar alternativas. Eso es lo que lo forman. Por eso, lo que nos parece más interesante es hablar de la no forman. Vivimos tiempos interesantes, la educación siempre está en tránsito, pero vemos una época vibrante, ¿no?, donde hay tanto que hacer. Hablaremos de un currículo vasco con todo lo que tiene, y es a pesar de que en patronal le ha parecido encantador. Hablaremos, hablaremos de Siberry también, hablaremos de… También es importante que esté la perspectiva universitaria, no hacerlo en compartimentos estancos. Podemos traer a auténticos expertos también en cómo las dificultades… Hay un artículo en el país sobre que está llevando una línea en cuanto a esto, fue un artículo de un profesor universitario bastante demoledor. Si os han ido a que lo leáis, se lo dio ayer. Se lo dio ayer, se lo ha dicho. A mí no me quedó. Pero bueno, quitando todo eso, yo quería pensar que la institución iba a ir por la organización y no por mal. Lo que has contado tú y… Javier, ahora vamos a oírle. Ahora Javier, Ander, Javier. No, alternativas no formales a la publicación. Sí, pero la educación con el crecimiento como avance, pero no forma lo que sea. Lo que sea fuera del sistema educativo. El sistema educativo tiene unas trabas y cada vez mayores de muchos tipos. Y está claro que no todo el aprendizaje se va a tener que dar ahí y tenemos que buscar el resultado de la vida. No, no, el aprendizaje se produce incluso dentro del sistema. Te vas, claro. Sí, sí, sí. Y no va a funcionar jamás porque es más cómodo dejarnos llevar por un sistema que en un momento determinado puede tener algunas relaciones pero el sistema va a seguir estando ahí. Lo que no podemos hacer es dejar de pasar la ocasión que tenemos ahora mismo de que estamos en un proceso de cambio y unidad. Todo está cambiando. Todo se está yendo al carajo en algunos sentidos malos y otro está cambiando para bien. Pero nosotros no vamos a ver el cambio. Eso sí, si lo hacemos ahora lo podemos hacer como todo. Yo lo que os quiero decir es que aparte de hacer el lobby, como decía creyente, en mi opinión, lobby se puede hacer porque hay muchas personas que tienen ciertas relaciones y que tienen cierta capacidad para hablar con los productores. Yo creo que lo que mejor podemos hacer es funcionar como algo que a mí se me ha estado ocurriendo en los últimos días porque también hicimos una cosita relacionada con la formación. Funcionar como una especie de comandos independientes diciendo que esto se puede hacer de diferente manera y además que lo vamos a demostrar. Y lo vamos a demostrar a mí en la iniciativa que siempre me ha gustado muchísimo, que son los pacientes y tecnológicos. Me parece que marcaron antes y después y que surgieron de una manera… Ben and Jonan que ha estado es un especialista en la materia. Yo estoy recuerdo que fui al primero, al barco, al barco, y me encantó estar bien y me dijo que me enseñaba cosas que no había visto. Y yo además creía que era de los que más costaba, de tecnología, pero aprendí un montón. Entonces, se me ocurre. Y bueno, además es para la próxima reunión, para los que les continúa la mesa los retos. Hay que intervenir en un montón de situaciones. Vamos a ver. Estar en duda, soltar emprendedores como los tíos. Yo he estado hablando con gente que está fomentando el emprendimiento y sales del despacho que le da ganas de empezar a romper armarios y de romper todo. Porque es que es increíble que a un tío que quiere montar una carpintería metálica le enseñen a dar un director pitch. Entonces, no tiene ningún sentido. Pues vamos a hacer algo. Vamos a pensar qué vamos a hacer para ayudar a los emprendedores, pero de forma seria. No vamos a soltar a un tío ahí que le enseñan a ganar, a levantar, como dicen, medio millón de euros en una roma de financiación, a vender su burra, etcétera. No, eso no sirve. Yo, hace 11 años, monté la primera empresa y ahí me enseñaron otras cosas completamente diferentes que me sirvieron muchísimo más de lo que me han enseñado ahora. De hecho, he tenido una persona asociada en mi empresa a la que yo le tengo que enseñar porque la administración no me daba esa formación. ¿Qué más podemos hacer? El ámbito universitario, por ejemplo, lo estoy viendo todos los días porque todos los días hay algo que me lo cuenta. La universidad más grande de España es la universidad de Estancia. Hay miles y miles de personas que estamos haciendo carreras a la Estancia. La calidad del docente, por llamar de alguna forma, del profesorado, es prácticamente muy baja. Es muy malo. Y, además, en Pizca, entra más a la Fuerza, 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 más a la Fuerza. Entonces, te encuentras con un señor que no toca el libro dicho sobre las narices en todo el curso y hay otro que no lo cuenta. Entonces, dependiendo de cómo se acarga uno, te tienes que armar por un lado y te tienes que armar por el otro. Bueno, pues hay toda una rama de conocimiento por ahí que muchos de los que estéis aquí, de los que no están, pueden aportar valor. Por ejemplo, desde aquí se pueden dar, seguro, clases de apoyo a estudiantes de la ley. Seguro. Y ahora mismo yo creo que el 12 de enero tenemos que entregar para ese examen a esa distancia y yo ahora mismo hay algunas asignaturas que tengo un apoyo de mi tutor. Porque el tío es un chavo, no tiene ni puta idea. Así de claro. Entonces, hagamos cosas que tengan valor. Tenemos hijos todos. Vale, yo tengo uno de 21 años y el tío estudia para aprobar, no para aprender. Eso es algo muy raro. Y encima no consigue captar o no consigue absorber esas habilidades que no son parte del conocimiento que se adquiere. Entonces, ¿qué podemos hacer? Coño, vamos a darse la noticia. Pero es que además cuando vayamos a la administración, si queremos hacerle o bien algo, tenemos que ir con el dato. Yo he hecho esto y he conseguido que 10 personas hayan aprendido esto o hayan superado su examen. Vayamos con datos concretos, con algo que hayamos conseguido que funcione. Cuando hayamos demostrado que funciona, podemos tener mucho mayor recorrido. Y cuando decimos que no queremos estar formando algo que sea, no sé, con una forma de funcionamiento estable o establecido, no sé qué, ojo con eso. Porque si no lo tenemos, estamos perdiendo todo lo que es específico que podemos dejar hacer. O sea, si en un momento determinado estamos arrancando con algunas iniciativas, que quiero conseguir que lo pueden hacer como 4 o 5 o 6, y algunas nos las proponerá la próxima vez, de intervención rápida, ¿no? Como, como, en vez de tirar una bomba y joder todo el momento, vamos a ir poniendo petardos y diciendo, mira, yo he hecho esto aquí, yo he hecho esto allá, he hecho esto acá y ha funcionado. Entonces, que las propias personas que vienen a aprender de todas las personas que están aquí sean nuestros valedores, que a mí me gusta lo que me están aportando desde aquí, y eso, como se suele decir, se vende solo, es lo mejor. Yo conozco personas que me han estado aquí, están dando formación por Internet, sin títulos, sin certificaciones, sin nada de lo que entra en el ámbito de lo de Damasco, y yo sé de una a la misma que hay más de 15.000 personas formadas, y que está consiguiendo que la gente, cuando sale de esos cursos, venda su trabajo. Tenemos que hacer algo para que demos formación que pueda implementarse rápidamente en el mundo laboral, porque nuestros hijos, eso es verdad, ni uno va a ser funcionario. Y el mío sí lo pretende, el macho. Tenemos que enseñarles que te vas a tener que buscar la vida noche, que la vas a tener que buscar en Dubái, con Shanghái, pero no lo han invitado. Y eso se ha acabado. Entonces, el movimiento se demuestra a Nando, un poco la línea de Maribel. El que la propone se la come. Te toca un par de atentados de esos, tienes que proponer la próxima vez. Y ya hemos hablado con el sistema educativo, ya hemos dicho que nos repatea el higarro no sé quién y no sé cuántos, todo eso lo sé. A mí me ha tocado ver a profesores del sistema que más reacciones a cambiar, pues poco. No sé lo que me vais a decir, pero yo he visto cómo los propios profesores no quieren cambiar. Se niegan, pero un montón. Y, Frank, ¿por qué no, en lugar de poner un profesor particular a cada niño, ¿por qué no formamos a los formadores? ¿No os habéis fijado que igual viene una tercera ola? Yo me acuerdo de lo que has dicho lo del IMI, que me acuerdo en ese momento. Entra el PC, todo el mundo era nuevo. No eran PCs, era un BBC Accor, ¿no? Bueno, BBC Accor. Y el PC aparece en España en el año 83, que es cuando ya... Yo recuerdo que salga el primero en el IMI de Recalde, porque ninguno de los docentes, ninguno de los monitores que había ahí, se acería a abrirlo porque era una cosa nueva, era un PC, yo ya sabía MS2 y quería abrirlo porque me daba la cosa tenerlo allí. Pero daos cuenta que en ese momento entra el... Entra el PC, entra el mundo y a los docentes de repente hay que meterles el PC, ¿no? Entonces de repente ya lo hemos conseguido. Ya todos los docentes saben manejar el PC, ya manejar un ratón, ya todo es estupendo, ya la informática, ya están en las aulas, ya es maravilloso. Y ahora viene una ola que me dice que, claro, para ser docente en Suecia o no sé qué sitio real, o sea, que tiene demasiado frío, usan unas cosas que es Arduino. Y ya las clases en primaria las dan con Arduino y no sé qué tal, y usan tablets, pero no la tablet con un PDF, no, no, no. Ya ponen la tablet, entonces ya van aquí, ya hay que saltar aquí, la usan de verdad. Y ya de repente no les enseñan... Yo te doy cinco euros, no, yo te doy un bitcoin. ¿Cómo un bitcoin? ¿Cómo...? O sea, hay una ola, de repente otra vez, que vamos a tener que reconvertirlos, porque la educación exige que se dé Arduino, exige que se use la tablet, exige todo eso, pero estamos igual, igual, y de repente aparece el PC. ¿Y cuánto tardamos en que usar el board star, en que no sé qué tal usar? Yo creo que la clave es irnos a la UNED y cozar a los profesores, aunque has dicho, no podemos mover el sistema, claro, he ido a atacar el sistema. No, 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 pero yo digo que si hay que vamos a atacar el sistema, pero no es otro equipo. ¿Y ir metiendo petardos o bombas o...? Hackearlo. Propongo un lobby para, pues no ser nosotros, profesores de la UNED. Los formadores, los campos en los que hay que intervenir, ya. Porque es que... Es que los formadores van a estar ahí, no se van a mover. Uno te vas a... La cicha jubila, pero... Pero luego me tienes que decir, me tienes que decir, esto es como aquí, que se está ahogando. F1, F1, estaba en el ápro, ¿no? Y yo finalando, otro a correr, ¿cómo te llamas? José Mario García. ¿Dónde trabajas? En Firestone. Vale, vale. me fue a tocar la filestón y, hola, vengo a ocupar el puesto de José María García que se acaba de ahogar Bueno, Ander Sí, a mí me gustaría aportar que yo volviendo a que es el aprendizaje y os habéis quedado con ganas de decirlo que es el aprendizaje y para mí, yo voy descubriendo poco a poco que el aprendizaje empieza aprendiendo sabiendo quién eres tú y es fundamental empoderarte tú mismo entonces la educación va de empoderar y no vamos a hablar de sistemas yo no quiero hablar de sistemas educativos ni formal, no formal, ni nada pero para mí es un camino que no termina nunca y va de empoderamiento y ahí podemos hablar de la espiritualidad de la filosofía, del pensamiento crítico luego va de conocer a los demás y como conociendo a los demás pueden surgir conexiones para mí este grupo y es lo que me gustaría nada, proponer hoy es que también siguiese ese camino de lo que es el aprendizaje porque hoy aquí estamos aprendiendo más allá de todo entonces que en futuras sesiones nos podamos conocer bueno, partimos con que nos conocemos pero que nos conozcamos más unos a otros en otro ámbito que no sea yo soy de sistema educativo yo soy de tal, formal, no formal no, como personas y a mí me gustaría una cosa que has dicho porque podemos trabajar en Dubái y demás yo me quiero agarrar a que seamos capaces de trabajar donde queramos pero porque lo decidimos entonces eso también es empoderamiento y si quiero trabajar en Bilbao pues trabajaré en Bilbao y si quiero trabajar en Dubái es genial y trabajamos en Dubái y si lo que voy a ir a medir pues totalmente es un trabajo y eso desde dentro obviamente a mí me gustaría tener todas las familias así también será que no es algo que no puede que los que tapen en secundaria es una etapa un poco también en tierra de nadie pero yo sí que creo que nuestra obligación no es formar a los médicos a los carpinteros sino nosotros tenemos la obligación es tomar buenas personas porque no normalmente los buenos alumnos son buenas personas yo no conozco a nadie como un día pues o menos no conozco a nadie que sea mala persona y sea mala alumna y me ha parecido genial y a pesar de que exactamente era que el alumnado suele ser buenas personas y una buena persona no puede ser un mal alumno o sea y al revés a veces ellos llegan a creer y ellas que un mal alumno es una mala persona y eso es inaceptable no debe haber malos alumnos para empezar o malas pero si le perdone gracias por aportar buenas personas buen final a pesar de que en el momento es crítico y le estamos dando mucho palos a la actualidad yo ahora mismo yo a un chaval de los de cuarto de lazo que tengo yo yo me dupe en la cera y yo me cambiaría a costa raro como en el periodo educativo que está viviendo ahora yo también con todos los medios yo también yo también yo creo estamos avanzando lentamente pero estamos aún aunque desgraciadamente hay muchos padres que todavía valoran que nosotros tenemos que educarlas como en el sábado eso lo saben poco a poco lo vamos a ver otra cosa que sí que me gustaría compartir es que muchas veces dentro de las etapas educativas y yo creo que en todos los ámbitos en general somos muy críticos con los que nos han precedido tú trabajas en primaria y seguro que hay muchísimas en tu centro que he hecho puestos desde los de infancia nosotros muchas veces criticamos mucho los de primaria y los secundarios y los de bachiller a nosotros nos ponen claro luego llegan a la universidad y los de bachiller son y luego llegan al mercado laboral y tienen que ir a la universidad simplemente decir un par de cosas yo creo que algo sí que está muy bien yo soy un defensor de la aprendizaje cooperativa en el aula hay experiencias preciosas en el infantil que poco a poco van subiendo estamos tirando mucho aquí en primaria en secundaria los de bachiller a nosotros pero a mí lo que realmente me parece a todo es ver cómo está el sistema de la universidad en la actualidad porque por lo que en el ámbito educativo yo suelo hacer algunas charlas o unas cuentes invitados en experiencias y yo creo que entre ellos es un estudio más corto y eso es un estudio pues muchas veces me pregunto dónde está la brecha tardarán los entre 25 y 35 ¿no? pues que han mamado toda la tecnología todos los métodos modernos de los últimos años en la universidad y no está es una realidad es una cosa perplejida y a ver si no sé podríamos ir poco a poco hacer un proceso para que luego el método de aprendizaje cooperativo llegue a bachiller porque desgraciadamente es como un examen para preparar ayer es decir es dos años preparándose para una prueba en concreto y luego si eso llegara a la universidad yo creo que las empresas hoy en día tendrían muchísimo valor para acabar una frase del ponente que lleva este y se casó este año las empresas hoy en día lo único que piden cuando van a buscar a gente a ciclos formativos etcétera son unas personas Daniel Irazola un profesor de FP de este sistema de Maristas de Durango Maristas de Durango no puedo ver mejor broche me parece si os parece ahora hablamos aquí un poco si queréis tomar un café terminamos muchas gracias por venir gracias por todo este tiempo y a ver si queréis y con vuestro permiso mandamos los mails y la identificación de todos a todos os parece si alguien no lo quiere que lo diga y hacemos esta convocatoria y una serie de compromisos Maribel va a dinamizar así yo me dedico a grabar que se me da mejor tú vas a proponer un par de intervenciones campos de batalla eso ya me está dando pistas Pablo va a traer un tema que igual complementamos algún tema más como decir reglado o más del sistema que es un poco aburrido en parte con otras áreas de aprendizaje un poco más que provengan de la realidad del mundo de lo que está cambiando también en nuestro entorno yo creo que ahí puede haber un equilibrio cualquiera puede proponer y tenemos que hacer algo un poco dos horas está bien yo creo que de cinco a siete os parece el sitio va a ser este y y en principio pues Maribel si queréis yo sigo actuando aquí un poco de me mandáis y remitís pero empezar a contactar directamente unos con otros esto no está centralizado de ninguna manera os vamos a mandar estamos esperando la visita de Marina Verbs Marina Verbs no sé si la conoces es una de las co-desarrolladoras de Scratch para los padres de la Universidad de Tud en Boston y además ella es una emprendedora y ha montado una compañía que ha desarrollado un sistema que se llama Kivo para que niños desde cinco años puedan aprender la lógica y estructurar la lógica se basan en unos bloques con unas etiquetas magnéticas del código de barras el chaval ordena un programa sin no saber ni leer y el robot hace lo que él decide ve el resultado de estos periodistas igual coincide igual vamos a usar el penúltimo jueves de cada mes como lugar como momento de encuentro ¿os parece? penúltimo para no ser el último porque los últimos y los primeros son el penúltimo coincide con sustituzno